¿Dónde está? ¿Sentís que son daños colaterales porque era tu papá? ¿O sentís que hay algunos que te estaban esperando especialmente a vos? No, están esperando, siempre esperan. Los mediocres y los mal informados esperan siempre. ¿Cómo no te van a esperar? Lógico, hay gente que te desea el bien, hay otra que te desea el mal. Yo no le deseo el mal a nadie, pero ¿qué querés que haga? Directamente hago oído sordo y se terminó, porque en lo deportivo anda cualquier diario, cualquier filmación de televisión o lo que sea y ahí estoy yo dando dos vueltas olímpicas después de 10 años en Uruguay, en San Luis, semifinalista. Esto fue lo que si se hubiera llegado, si yo hubiese estado en el Mundial con todo esto, también hubieran dicho porque se hubieran olvidado lo deportivo. Acá es muy fácil olvidar. No, es que seguro lo hubieran dicho además porque se habla todo el tiempo de tu papá. Decime, Humberto, con una mano en el corazón. ¿Vos lo creés capaz a tu papá de todas las cosas que se dicen que tu papá hizo? No, yo lo conocía muy bien y te puedo asegurar que no. Después que ayudó, sí, a todos, a todos, a todos que hoy por hoy ninguno sale a hablar. A todos les dio una mano. ¿A todos quién decís? ¿Al fútbol general, a dirigentes? ¿A quién es? ¿A todos? A todos, a todos fue solidario. Ayudó en todo sentido. Estuvo ahí, al lado de todos, siempre. Siempre podían contar con él. Y yo no escuché que ninguno saliera a hablar todavía. Pero no fue en vida. Porque me va a ir, me va a ir mal. No te hago enojar. Lo último quiero hacer enojar, pero quiero preguntarte. Porque nadie en un momento en vida, nadie lo defendió. Muy poco lo defendieron. Y los que lo defendieron, mentira. 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 Y bueno, ya está. ¿Sabés qué pasa? Lo triste de todo esto es que está muerto. Y a mí me gustaría tenerlo ahora acá, peleando. Y esa es la realidad. Eso es lo más triste de todo. ¿Vas a hacer algo para salvaguardar su nombre y honor, digamos? ¿Vas a hacer algo para intentar demostrar que lo que se dice es mentira? ¿Que no era multimillonario? ¿Que no robó? ¿Que no era corrupto? ¿Vas a hacer algo? No sé qué querés que haga. No sé qué querés que haga. ¿Cómo? No sé qué podrás hacer para... Lo que te ha instalado en Humberto... No puedo hacer absolutamente nada. Para la gente, para la gente hoy, tu viejo era un tipo corrupto. Y yo me imagino que como dijo vos querrás hacer algo para demostrar que no. Si decís que no lo era. No sé, decime y lo hago. No, no es que digo, pero me imagino que las cosas que escuchás que se dicen de él te deben provocar mucho dolor. No sé, hablás con tu hermano, con tu hermana. No, 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 no. En estos días no he hablado porque vos sabés que yo estoy en Mendoza. Y regresé ayer. No, no he hablado, no. Hay que tomarlo de quién viene, Martín. Pero vos sos tu papá, entonces... Está todo armadito. Simplificando. Está todo armadito y sé quién es el que armó todo y lo voy a esperar con el tiempo. ¿Cómo? ¿Alguien armó todo? Si fue Interpol, muerto. Sí, todo, todo. Yo sé todo. Me contaron todo. Desgraciadamente, tienen alcahuete ahí adentro. ¿Pero hablas de la Argentina vos? No, 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 no. De nada. Ya está. Listo. O sea, de FIFA. A tu viejo lo vinculás. O sea, tu viejo hubiera estado vivo, hubiera estado en ese hotel de Suiza. Muchos dicen que era el Conspirador 10. ¿Vos sentís que era el Conspirador 10? Bien, pero el Conspirador... Yo no voy a decir quién era, pero no es... Por favor, bien, pero... No era él. Por favor, ni loco. Pero puede ser... Pero pará. ¿Pero puede ser que era otro dirigente argentino, el Conspirador 10? No tengo la menor idea. No tengo por qué hablar de nadie. Pero me parece que sabés quién es. No, no sé quién es. Él no era seguro. O sea, vos sentís que si tu viejo hubiera estado en Suiza en ese Congreso, a él no le tocaba la razia de Interpol. Pero ¿qué le van a tocar? Haceme caso a mí, lo que te digo. Lo que pasa es que hablan tantas giladas que la verdad... Muchas giladas. Otra cosa interesante. Pero quieren manchar hace rato. Mirá que no hay ahora. Hace 6, 7 años que vienen. Todos los días, todos los días. Vos como hijo, a ver, vos como hijo me aclarás. Vivo al día, necesito el sueldo. Pero como hijo, ¿no heredaste una millonada? Terrenos, departamentos. Dicen que tu viejo era dueño de todo Portomadero. Un lote. ¿De qué? Que tu viejo era dueño de todo Portomadero, dicen. No, bueno, estamos hablando boludeces. Un lote en la luna me hubiese gustado heredar. No heredaste nada. Un lote en la luna. Ah, Martín, me conoces. ¿Querés que te diga la verdad? Me encantaría. Te prometo que si viene un día uno y me dicen, las grúas de Puerto Madero son todas, te digo, Martín, heredé las grúas de Puerto Madero. Te digo la verdad. Pero eso es lo que me da bronca, ¿sabés por qué? No, pero la verdad que te digo, me cuesta creer, me cuesta creer. ¿Sabés por qué me da bronca? ¿Por qué? Porque ayudaría a tanta gente, a tantos amigos que están arruinados, y por eso me gustaría tener plata, para ayudar a mis amigos. Esa es la verdad. Pero desgraciadamente no nos puede ayudar. ¿Por qué crees? A ver, vos decís, mi viejo no era corrupto, mi viejo no hizo nada de lo que se le endilga. ¿Hay escuchas donde habla con Nieco de poner un árbitro? Vos decís, eso es la responsabilidad porque manejaba... Lo que pasa es que le pedía, si vos me pedís, le pedía que no me dirija Pepito. El otro decía que no me dirija Carlito. Bueno, poné uno que quieran los dos. Si era así, es un muelder al mundo de la ventaja. Yo sé que es así, yo sé que es así, y todo esto nace a partir de... No quiero que me dirija Pepito, y viene el otro. Che, no quiero que dirija Carlito. Bueno, ¿a quién diriges? José, vos ponés a José. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, había que conciliar las dos personas que no querían a uno, no querían al otro. Siempre con sospechas, que quiero uno, quiero el otro. No sé, viste, yo la verdad, yo lo único que te digo que sé. Sé y tengo que esperar. Despacito hay que esperar. Pero vos decís que todo esto fue armado para perjudicarlo a tu papá, o para perjudicarte a vos. No, a mí no, ¿por qué a mí? Porque siempre... A mí yo la ligo de rebote. Pero siempre aparece esa, no sé. Habla Diego y te pega a vos, por ejemplo, siempre. ¿Cómo? Habla Diego y te pega a vos siempre. ¿Quién? Diego Maradona. Sí, pero yo salí dos veces campeón como técnico. Que yo, ahí está anotado, está escrito. No, pero está todo bien. Yo no quiero entrar en polémica con nadie. Está bárbaro. Yo estoy feliz, contento. Con el trabajo que hemos hecho, ya te digo, cuatro años muy lindos y punto. Nada más, otra cosa, Martín. Resumiendo, tu viejo, vos decís, mi viejo no tocó guita de nadie, no era un tipo corrupto. Sí, él fue un fenómeno, Martín. Tu viejo era un fenómeno. Está, era un fenómeno. ¿Era millonario tu papá? Lo hace más grande todavía. ¿Tu papá era millonario? O sea, que todo esto lo hace más grande. ¿Era millonario tu viejo? Que va a ser millonario. No te dejó un sope. Ojalá, sabés qué lindo tener un papá millonario. No diga más nada. No te dejó un peso. Que va a dejar un peso. ¿Vos vivís al día? ¿No tenés plata? Yo tengo que laburar, Martín. Tengo que seguir generando plata. Permanentemente. O sea, ¿no tenés en el banco un millón de dólares? Me encantaría. No uno, diez. Me encantaría. Pero no tenés ni uno. Quería tener uno. Y mirá que laburé afuera diez años. Aparte, querés que te diga una cosa. No, mejor no te digo nada. Porque vos sabés que he tenido un divorcio y el divorcio se lleva mucha plata. Así que punto. Pero por suerte, mis hijas están muy bien, que las amo y están todos bien. Que es lo principal. Trabajar para ellas, nada más. Alejandro Parvo te va a hacer una pregunta, Humberto. Humberto, ¿por qué están ensañados con vos? Martín te dice, cada vez que se habla de tu papá, pregunta por Humberto y no por tu hermano. ¿Por qué? Si él también es dirigente. ¿Qué contra vos? ¿A quién le van a pegar? ¿A quién le van a pegar? Yo te pregunto, digo, porque hasta ahora a Julito, por ejemplo, no lo escuché. Pero sí, ¿dónde está Humberto? ¿Qué hace Humberto? ¿De qué trabajo Humberto? Sí, por decir, técnico de la selección. Eso puede lastimar mucho a mucha gente. Pero soy campeón, ¿eh? Atención, atención. Después de diez años, 17 y 20, histórico en Argentina. Ojo, ese antecedente lo tengo yo solito. Sí. Así como un bebé. ¿Tenés ganas de seguir? ¿O todo esto te lastima, te duele? No se dijo que necesita laburar. Yo tengo que laburar. Yo tengo que seguir laburando. ¿Y segura qué te dijo? Que voy a cumplir mi contrato. El tema es que yo, él terminaría, entre comillas, primero que yo. Claro, en octubre. Claro. Tengo otra pregunta. Vos sabés que hoy estaba en un bar de Avellaneda y alguien me decía que Arsenal no está bien. Y cuando estaba tu papá en vida, o tu hermano como presidente... Arsenal no está bien porque no gana. Porque no gana. Ahora empezó a ganar. Con la llegada de Caruso sacó... Sacó siete, ¿no? Cinco puntos de... No. Cinco puntos de... Ah, cinco de nueve. De nueve. Cinco de nueve. Dos empates y un triunfo. Sí. Pero yo... Goleó uno a cero y uno a uno, creo. Sí. Goleó uno a cero. Yo te hablo de lo económico ahora. Dice que cuando tu papá estaba, Arsenal era la panacea, era una isla... No, no era la panacea. Arsenal está como siempre. ¿No? Arsenal está como siempre. Lo que pasa es que costó reponer los buenos jugadores que se fueron. Hoy a todos les cuesta reponer. Sacando los equipos grandes que se arman bien, a los demás les cuesta mucho. Se te va un jugador... O seis, siete puntos y lo repones con uno de cinco, porque no hay en el mercado. Es así. Humberto, vuelvo al otro tema. Tu papá dijiste que no escuchaste uno que haya puesto el pecho de todos los que él ayudó. Sí. Eso, eso, eso para... Decime esto. Eso es para el contexto argentino, lo llevas también a la Conmebol, lo llevas a la FIFA, y te agrego, el gobierno, el gobierno nacional. La FIFA era de diez puntos. ¿Cómo? No entiendo lo que me estás diciendo. No, en la FIFA muy bien, y Conmebol también. Y acá también hay dos o tres que han hablado, pero tendrían que hablar permanentemente. ¿Vos creés que alguno... Para decir, mi viejo no está sucio, ¿vos creés que alguno está sucio? No lo sé. No pone la mano en el fuego por nadie. No, no, yo eso no lo sé. Pero eso no lo sé. Pero por más que yo te diga... Sí. No, pero a mí te opinas me importa, por eso te llamé. Pero a mí te opinas me importa, por eso te llamo. Porque yo te estoy diciendo la verdad. Si no, te diría. Te diría todo al revés y te diría... Y estoy contento. ¿Te hubiera gustado que desde el gobierno nacional lo hubieran respaldado cuando apareció todo este tema de tu papá? No, no tienen por qué mezclar las cosas. Pero ellos no fueron a buscar a tu papá para hacer el fútbol para todos. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Está todo clarito. El otro día fue la señora Ocaña y me contaron que está todo muy clarito con respecto a lo que pasó. Eso no lo dicen. No sé si lo han dicho. No, contame. Esto fue todo muy bueno y no... Todo muy claro, muy todo. Que eso creo que el presidente de la AFA lo dijo. El presidente de la AFA sí habló bien. Creo que lo escuché y me contaron que habló muy bien. Como corresponde, ¿no? Yo el otro día dije que no lo creía seguro capaz de revender entradas. ¿Vos qué opinás? Yo estuve ahí y no fue así... Por favor... Bueno, pues decían que la AFA... ¿Qué pasa? Querés ser solidario y no podés ser solidario. Pero decían que la AFA revendía entradas o estoy loco, Humberto. No las revendía. La AFA tuvo un remanente de los partidos que llegaban a último momento y se convocaba a la gente que quería entradas y se las vendía ahí al mismo valor, que es lo que corresponde. Que se iban a devolver las entradas y se quedaba gente sin ir a la cancha. Pero bueno, hay que mirarlo. El que lo mira con buena mirada te dice lo que yo te digo. El que lo mira con mala mirada te dice otra mirada. Te dice otra versión. Si tuvieras que reconocer algún error, digamos... Le dije a mi viejo que esto no lo hiciera. Digamos, que le iba a traer un riesgo, que le iba a traer un daño o que iba a ocasionar un problema. ¿Hay alguna cosa que puedas marcar? No. No, porque aparte no éramos de hablar muchísimo... Hablábamos de fútbol, de otras cosas. No, no. No. La verdad que no. Se lo vinculó hasta con una agencia de viajes. ¿Tu viejo era dueño de Rotamund? ¿Qué va a ser Rotamund? La plaza de la... Yo pago todos los pasajes. Por favor, no me hagas hablar. Me gustaría ir a Rotamura. ¿Vos pagás pasaje para la Mendoza? ¿Por qué vos pagás tu pasaje? Todo, por supuesto. Los del Mundial, los de mis hijas, todo. Donde voy pago. Siempre hemos pagado. Por favor, nadie te regala nada. Eso es todo un cuento. Pero sé qué va a ser. Hay que, por más que yo diga que es un cuento, hay gente que cree, hay gente que no. Hay gente que cree que hay. Y es así.